Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de GELTECH SPOT. Hoy estamos con Ana María Álvarez. Es líder clínica para el área de terapia guiada por imágenes y además es directora del diplomado de hemodinamia y geografía, uno de los primeros con respaldo universitario. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Vanessa, muy bien, gracias. Bueno, hoy día nos gustaría conocer un poco más sobre terapia guiada por imágenes de Philips y entender de qué se trata, en qué consiste y cuáles son las soluciones que se ofrecen a los pacientes. Bueno, la terapia guiada por imágenes o como en Philips llamamos IET, por sus siglas en inglés, de Imagicated Therapy, se basa en el diagnóstico hecho por imágenes y estas imágenes son adquiridas por nuestros equipos, que se llaman equipos de angiografía y estas imágenes no solo sirven para un diagnóstico oportuno y preciso, sino que también sirven para realizar terapia a los pacientes de manera mínimamente invasiva. Y esta es una característica única de esta modalidad porque, por ejemplo, en resonancia y en tomografía computarizada no tenemos la posibilidad de hacer inmediatamente el tratamiento de los pacientes. Entonces, acá en IET, el paciente entra a una sala, se hace su confirmación diagnóstica o se hace un diagnóstico en base a sus síntomas y luego a continuación, sin que el paciente tenga que salir de la sala y volver a entrar, se hace inmediatamente su terapia. Y estas terapias son de carácter mínimamente invasivo y con esto me refiero a que para tratar a los pacientes no hay que exponer anatomía, es decir, no hay que hacer ningún tipo de incisión en la piel del paciente para tratarlos. Y cuéntame, ¿qué productos son foco este año en el campo de terapia guiada por imágenes? De todo lo que nos has conversado. Bueno, un punto, un foco importante en este año es continuar promoviendo la utilización de esta terapia mínimamente invasiva en combinación con la terapia invasiva y para esto está nuestro equipo que se llama Asurium Flex Arm, que es parte de nuestro portafolio de equipos en Image Guided Therapy y también hay foco este año en lo que es el Release 3, que el Release es como una nueva versión de el sistema operativo de Asurium. ¿Y qué diferenciación trae este Release 3? ¿Cuáles son las mejoras que ofrece? Bueno, este Release 3 que se lanzó este año y que va a estar disponible a partir del próximo año, tiene la particularidad de tener una geometría diferente que se aplica en los equipos de neuroradiología y de cardiología pediátrica, que son equipos bien especiales porque son equipos biplanares, es decir, son como dos angiógrafos montados en un solo sistema de imágenes y su geometría es especial porque trae mejoras en cuanto a la capacidad de rotar del equipo, de angularse, la velocidad que el equipo tiene para poder estacionarse y despejar el área del paciente. Y quiero destacar de este Release 3 de Asurium su importancia en el área de neurología o neuroradiología y es que existe una patología que es muy conocida que son los infartos cerebrales o los strokes y esta patología es muy importante alrededor del mundo ya que cada dos segundos en el planeta hay una persona que sufre un stroke y un segundo de un paciente con un stroke que es básicamente que una arteria esté tapada en el cerebro implica que alrededor de dos millones de neuronas mueren y esto un paciente sin tratarse de un stroke en 30 minutos se reduce su posibilidad de mejorar alrededor de un 14%. Entonces este equipo nuevo de Release 3 trae unas nuevas tecnologías, unos nuevos software digamos desarrollados por Philips que permiten hacer una transferencia directa del paciente desde que ingresa a la urgencia, al hospital o a la clínica al angiógrafo sin la necesidad de pasar por los otros métodos diagnósticos convencionales como pasar por hacerse una resonancia o hacer una tomografía porque el equipo tiene la capacidad de adquirir una tomografía en una modalidad que se llama CombinCT o tomografía voraz cónico entonces este equipo trae una nueva forma de adquirir un CombinCT que es con una rotación helicoidal y eso nos mejora la imagen y nos da la calidad diagnóstica suficiente para poder diagnosticar a nuestros pacientes con stroke e inmediatamente tratarlos y esto va a impactar directamente en la sobrevida de los pacientes libre de síntomas y la mejoría de los pacientes. Entonces el Release 3 se enfoca mucho en esa área de neuro. Y de todo lo que hemos conversado puedo destacar que tiene este Release 3 y también Asurion FlexArm tiene diferenciación que favorece a los usuarios, a los pacientes. Si tú pudieras destacar tres pilares, ¿qué podrías decir? Bueno, Philips en el área de Imad Guided Therapy es líder en proponer soluciones a las constantes demandas clínicas que surgen. Hay constantemente nuevas patologías, nuevos tratamientos para esas patologías que nos desafían a nosotros Philips a dar una respuesta acorde a esto. Y Philips lo consigue muy bien, siempre va de la mano superando su tecnología con la parte clínica, siguiendo, escuchando a los clínicos alrededor del mundo y esto lo que hace es impactar directamente en la vida de los pacientes. Nosotros podemos atender con estas tecnologías que son más eficientes, una mayor cantidad de pacientes, entonces impactamos más vidas. Y también podemos tratar de una manera mucho más óptima estos pacientes, por lo cual la calidad de vida de los pacientes también mejora. Entonces los pilares en el fondo que son fundamentales en la terapia guiada por imágenes y nuestro foco final siempre es el paciente impactar la mayor cantidad de vida de los pacientes de manera positiva. Y si hablamos por ejemplo de la atención en el mercado de parte de Philips, ¿cómo abordan ustedes el mercado? ¿Qué equipos trabajan con los profesionales clínicos y con los pacientes? Bueno, esa pregunta es súper importante porque en realidad cuando tenemos un paciente que está en la mesa en nuestro pabellón, nosotros necesitamos tener un equipo de respaldo en Philips, o sea, como clínicos, esto es súper importante porque necesitamos tener un contacto directo y rápido con o un especialista clínico en aplicaciones para resolver alguna duda o con un ingeniero de campo y esto es fundamental porque acá no es sólo diagnóstico, no es que yo pueda tomar a mi paciente y sacarlo de la sala, lo haciendo otro día y hago mi diagnóstico, como pasa en las otras modalidades, sino que yo acá estoy tratando a mi paciente. Entonces tenemos un equipo de ingenieros que es de muy alto nivel en Chile y que es muy cercano a todos los clientes y además también tengo un colega de aplicaciones y yo que siempre estamos disponibles y tratamos de mantener una relación cercana con los clientes para dar una rápida respuesta y darles la confianza de poder trabajar con nuestra tecnología. Bueno, muchas gracias Ana María, muy interesante y los invitamos a conocer un poco más sobre terapia guiada por imágenes de Philips en los canales aquí. Muchas gracias.